El Liverpool le ganó 5 a 0 al Manchester United en Old Trafford en un resultado histórico. El Manchester con Cristiano Ronaldo vivió hoy una pesadilla. El equipo de Jurgen Klopp le pegó una paliza histórica al de Solskjaer. Navi Keita abrió el marcador al minuto 5. Diogo Jótez tiró la ventaja al minuto 13 y luego vino el Joe de Mohamed Salah. El egipcio marcó un hat-trick en los minutos 38, 49 y 50. Por si fuera poco, a los 60 minutos se fue expulsado el francés Paul Pogba. Esta goleada dejó en la cuerda floja al equipo del noruego Solskjaer quien ya era muy criticado por el juego del Manchester y algunos malos resultados. Después de esta derrota en el Teatro de los Sueños ¿habrá sido el último partido de Solskjaer a cargo de los Diablos Rojos? Lo cierto es que con este triunfo el Liverpool quedó a un punto del Chelsea y el Manchester a 8 de la cima.